Punto cero, una vez grabada la data dentro de nuestra carpeta alumnos, vamos a trabajar con dos carpetas Ocinermin, GFGN y Perú Provincias. Fíjense la estructura de la data que estamos copiando. Esta carpeta en su nombre, en el espacio en blanco que debe tener, se ha puesto un guión bajo. Las datas o la información que manejemos no debe tener espacios en blanco dentro de su escritura. Esos espacios en blanco generan errores a la hora de manejar la data. Si queremos hacer, por ejemplo, uniones de datos o uniones de base de datos, esos espacios en blanco generan errores. Así que evitemos esos espacios en blanco, le puedes poner un guión bajo o escribirlo junto si es que se necesita. El programa que vamos a utilizar es el Argus. Piquemos aquí. Nos vamos a ver todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones. Vamos a encontrar aquí el Argus. Ahí está. Y los programas con los que vamos a trabajar son ArcataLog y ArMap. Dentro del sílabus está también explicar el uso de otros programas. El Ar y Sing y el ArGlow. Entonces, ya los vamos a ver en la siguiente clase. Me interesa que no solamente veamos la información, sino que también ya vayamos viendo cómo es que podemos interactuar con algunos archivos, con la data que nosotros tenemos. Recuerde, toda la información que nosotros podemos visualizar y podemos levantar de información física, que se pueda levantar y que pueda ser medida dentro de la GIS, la podemos ingresar y catalogar. La información que yo visualizo y que yo levanto es eso, es información, es solamente un dato. Y ese dato tiene que almacenarse en una data, en una carpeta o en un espacio de almacenamiento. ¿Para qué me sirve? Fíjense. Me sirve para esto. A ver, miren acá. Ya ustedes tienen la información también aquí. Fíjense. La información que yo obtengo de levantamiento, sea visual o sea con equipo, me dice que sirve puntualmente para esto. Una vez que se ha capturado, o sea, has estado en el campo, la has visualizado, la has medido, la has levantado, sea con equipo. Sea con fichas, sea con una libreta electrónica, libreta de campo, información fotográfica. Como la hayas levantado, hay diferentes métodos de levantamiento. Podemos levantarla con fotografías aéreas, utilizando drones, utilizando libretas electrónicas donde se almacena información, los GPS. Dependiendo del tipo de información que se levante, se puede capturar. Todo el método de captura o levantamiento está aquí. Luego la almacenamos y el almacenamiento es esa información que levantamos. Si es información en fichas, luego se pasará a una carpeta de trabajo. De repente la manejas. A ver, ¿qué manejador de base de datos conocen ustedes que permita que yo pueda tabular mi información? Trabaje en Windows y sea el método más fácil que conozca. ¿Él? Excel, el Access es una, el Excel es otra, el Excel también. Es una base de datos que tiene una tabulación que me permite poder ingresar datos. Entonces, Access, tenemos el Excel y si tenemos una data mucho más grande, bueno, utilizaremos otros manejadores de base de datos. ¿Cómo podría ser de repente el SQL Server si es que mi data es mucho más grande? Entonces, la podemos almacenar. Y una vez que está almacenada, esa información, lógicamente que se tiene que consultar, se consulta para poder trabajar con ella. ¿Qué cosa quiero hacer con esa información? Y el desarrollo de todo este proceso es este, desplegar resultados, tomar decisiones para desarrollar algún tipo de proyecto. Entonces, toda la data que nosotros levantemos se puede almacenar. Por ejemplo, si yo paso por una calle, yo puedo contar cuántos postes tengo dentro de una calle. ¿Y cuál puede ser la forma de catalogar esos postes? Que me voy a encontrar que cada poste tiene una ubicación específica, tiene una coordenada. ¿Qué otra propiedad puede tener ese poste? A las alturas de poste. ¿Qué más? El tipo de poste, porque no todos los postes son iguales. Dentro o en una calle, ¿qué encuentro? Encuentro postes que son de luz, encuentro postes que son de telefonía, encuentro postes que son de repente carteles publicitarios, etc. Tengo diferentes paramentos que tienen diferentes usos. Entonces, cada uno de ellos tiene una propiedad que me va a servir luego para hacer una consulta. Entonces, vamos a ver cómo manejamos esa información. Esa información se puede consultar. Las consultas en ArcGIS se van a hacer utilizando un programa. El ArcCatalog. El ArcCatalog es como un explorador de archivos. Como el explorer que utilizan para el Windows. Pero en este caso, va a permitir que tú puedas visualizar no solamente el archivo, sino también la información que tienes en el interior. La información que el GIS almacena, tiene dos categorías. Me dice, la información puede ser tablas e información gráfica. Entonces, este ArcCatalog permite trabajar y visualizar con estos dos datos. Ahora, el ArcCatalog los desglosa en dos partes, los maneja en separado, pero en realidad son archivos integrados. Entonces, ya vamos a ver que esa información tabular y esa información gráfica no son solamente dos archivos separados. Vamos a ver que la base de datos que se maneja es enorme. La base de datos está compuesta por muchos archivos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos nuestras consultas. Entonces, para hacer nuestras consultas, para hacer nuestras consultas, ya tenía. Vamos a ver cómo hacemos nuestras consultas. Aquí, vamos al explorador, o vamos a visualizar el programa. Nos vamos a todas las aplicaciones. Nos vamos a ArcGIS. Y de las aplicaciones de ArcGIS vamos a utilizar el ArcCatalog. 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 Que se encienda nuestro ArcCatalog. Ya está. ¿Listo? Ya lo abrimos. Entonces, maximizo. Y fíjate, tiene la apariencia del explorador de archivos. El explorador de archivos del Windows es este, ¿no? Carpetas y archivos. Y si pico cualquiera de los archivos, yo puedo tener inclusive una vista preliminar, ¿no? Así, más o menos. Le digo, con vista preliminar acá. Entonces, ya tiene una vista preliminar, ¿no? Si fuera alguno de ellos una foto, puedo ver la información. Bueno, es similar esta plataforma. Pero la diferencia en esta plataforma es que no solamente voy a ver la información gráfica y la tabular, sino voy a poder interactuar con esta información. Voy a poder realizarle ediciones, que es lo que me interesa. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Ya está. Fíjense. ¿Cómo se llamaban los folders o carpetas que hemos copiado nosotros? Una era Ocinermin y la otra es... Ya está. Miren. Esas carpetas deberían aparecer aquí, en nuestro árbol de catálogo. ¿No? Piquemos aquí el más que aparece adelante. ¿Tenemos algo enlazado o no? ¿Sí? Fíjate. Si picas el más que aparece adelante, no se despliega nada. No hay nada conectado. ¿No es cierto? Entonces, para poder conectar tu información, tenemos este ícono, que es Folder Connection, o podemos picar Folder Connection con el botón de la derecha del mouse. Te colocas aquí, botón de la derecha del mouse, y te va a salir una ventana desplegable donde puedes refrescar la información y conectar una nueva carpeta. ¿Sí? Entonces, Folder Connection. Y nos sale una ventanita para poder conectar nuestra carpeta. Recuerden, este equipo, alumnos, y ahí están las carpetas que van a conectar. Recuerdan ustedes que inicialmente aparecía un montón de carpetas, claro, que es la carpeta de los alumnos. Acá vamos a separar la carpeta que nosotros queremos, en la que queremos trabajar. Vamos a trabajar con Perú Provincias primero. Después conectamos la otra. Perú Provincias. Y si yo selecciono, o Perú Provincias, y le doy a aceptar, todas estas carpetas se van a conectar en el interior. ¿Ya? Pero puedo escoger alguna puntualmente para trabajar. Escojan Perú Provincias y dale a aceptar. Y ya se conectó Perú Provincias. Si le doy el más aquí, voy a tener la información. ¿Están? ¿Sí? Listo. Entonces, fíjense. Son carpetas. A ver, si desde aquí las quiero ver, desde el explorador de archivos, ¿cómo sería? Vengo por acá, Vengo por acá, Perú Provincias, y tengo las mismas carpetitas. Hasta ahí no hay ninguna diferencia. Es igualito. Ya está. Vuelvo aquí. Vamos a ver nuestros archivos. Piquemos el más en Asunción Ancash. Piquemos el más en Asunción Ancash. ¿Ya está? Picando Asunción Ancash voy a encontrar una lista de archivos. Cada uno de estos archivos tiene ciertas características. Si ustedes se fijan, todos tienen la misma extensión. A estos archivos se les llama archivos shape, del tipo shape. ¿Qué cosa es un archivo del tipo shape? Tenemos archivos de este tipo. Ya hablando de la data y de los archivos que almacenan información. Aquí vamos a encontrar archivos que tienen la extensión shp. Todos estos archivos tienen el mismo formato y cumplen la misma función. Almacenan información gráfica y base de datos. Vamos a ponerlo así. Y tablas. Tienen información gráfica e información tabular. Ahora, estos archivos pueden ser de tres categorías. Pueden ser... Vamos a hacer más chiquito esto. Estos archivos me dicen que pueden almacenar información. De puntos. De polilíneas. Y de polígonos. Información de polígonos. Y estos archivos son del tipo vectorial. Son archivos vectoriales. A ver. ¿Qué programa conocemos nosotros que maneja información vectorial? Un programa de dibujo que maneja información vectorial y que es muy conocido y en el que se desarrollan planos. El AutoCAD, por ejemplo. El AutoCAD maneja información vectorial. Toda la información con la que nosotros generamos los planos está formada así. Con puntos, líneas y polígonos. Entonces, el Argees, con su información básica, que son, viendo los archivos del tipo shape, maneja la misma información. Puntos, polilíneas y polígonos. Entonces, aquí hay ciertas características que los diferencian. Si bien todos almacenan la misma información, sea porque tienen el mismo método, pero no almacenan el mismo tipo de datos. Puntos, aquí está, puntos. Polilíneas, aquí está, polilíneas. Polígonos, aquí está, polígonos. Entonces, en ningún caso me voy a equivocar y voy a almacenar la información en una carpeta o en un archivo que está diferente. O en todo caso, el método de almacenamiento es diferente para cada uno. Bueno, fíjense, si no nos acordamos la nomenclatura o la simbología de íconos, dentro de la carpeta que les estoy pasando, voy a volver a verla. Aquí está. Voy a encontrar tres fotos. Extensiones, íconos y zonas Perú. En el caso de los íconos. Si no recuerdas cómo va el tema de íconos, aquí tienes. Puntos, shedfile de polilíneas y shedfile de polígonos. Y aparte vas a encontrar también este otro tipo de archivos en formato de layer, layer y layer, de los cuales ya vamos a hablar luego. Luego vamos a hablar también de los archivos que tienen este tipo de extensión y tienen este tipo de íconos. Son archivos de raster. Estas son fotografías. Los raster son imágenes como las que nosotros nos podemos tomar con nuestro teléfono, pero que tienen ciertas características que la diferencian. Los archivos de tabla, miren. Si vemos este ícono, definitivamente es una tabla. Si vemos este ícono, definitivamente es una geodatabase. Este es un método de almacenamiento de información. Si vemos este tipo de ícono, tenemos un TIN. Y estos TIN son información que tiene, su característica principal es que está en tres dimensiones, con las cuales yo puedo hacer restituciones de un modelo tridimensional para poder obtener de repente planimetría. Si yo tengo una superficie tridimensional terrestre, de esa información o de esa malla tridimensional, yo puedo sacar un plano topográfico bidimensional. Entonces, para eso sirve. Luego tengo archivos del tipo CAD. Vamos a ver que los archivos de CAD también se pueden abrir en ArcGIS. Y utilizando un método no muy complicado, puedo extraer la data que tiene el plano en AutoCAD y pasarla toda en ArcGIS para poderla trabajar. Sí, ya vamos a hablar de este tipo de archivo. Este tipo de archivo es un archivo de proyecto. Aquí estamos comentando los archivos con los que vamos a trabajar. Pero cuando nosotros trabajemos o ya editemos esos archivos, el resultado lo vamos a grabar en un archivo que tenga o que va a tener esta extensión. O sea, este es ya nuestro archivo de trabajo. Estos archivos son los archivos con los que nosotros vamos a trabajar. Pero ya la información integrada se almacena en un archivo en formato MXD. Ahora que veamos el ART MAP, vamos a ver cómo generamos archivos MXD. Por ahora, solamente vamos a hacer una edición de estos archivos y ver cómo trabajan estos archivos. Si vuelvo aquí, vamos a ver cómo manejamos el tema de los archivos. A ver, vamos a analizar uno de los archivos. Si yo me coloco aquí, donde dice CAP Distrito Asunción, a ver, pica aquí, donde dice CAP Distrito Asunción, ya está. Voy a ver que esta ventana, que sería nuestra ventana preliminar, está dividida en tres partes. Contenido, previo y descripción. Vamos a ver el tema de contenido. Si me coloco ahí, me da información que, bueno, no es muy relevante. Me dice el archivo se llama y el archivo es de este tipo, es un archivo shape, pero no tengo la información gráfica. Esa ya la voy a conseguir. Ahora que vayamos avanzando, vamos a activar todos los thumbnails para que puedan ver ustedes la vista preliminar. La vista preliminar aquí todavía no la veo porque estos archivos todavía no han sido analizados. Pero ahorita, ahora vamos a ver cómo hacemos para que aparezca. Vámonos a la vista preliminar. Pica aquí, donde dice CAP Distrito. Ya está, pica y vas a ver que aparece un punto, ¿no? Ya está, te dice CAP DISTRITO DE ASUNCIÓN, claro, ese es un punto. Vamos a buscar otro dato. A ver, uno que pueda ser más descriptivo. Aquí dice CE EDUCATIVOS, ASUNCIÓN, piquen ahí. Y aquí hay varios puntos. Ahora, aquí dice CE EDUCATIVOS, CENTROS EDUCATIVOS. Cada uno de estos puntos representa un centro educativo que tiene cierto dato, que me gustaría saber qué tipo de dato es. Aquí tenemos un iconito que tiene una I. ¿Lo ven? Colócate sobre esta I, pícala ahí, de IDENTIFIED. Colócate sobre cualquiera de los puntitos y pícalo. Ya está. Mira lo que te aparece. Te dice, el punto que acabo de picar, ¿no? Es este de aquí. Está en este característica de ubicación, que está en un cacerío. ¿No? Está en ANCAS, ASUNCIÓN, etcétera. Y te aparece esta información. A ver, vamos a ver por acá. Y dice que tiene nivel P. A ver, pico por acá. ¿No? Y te aparece otra especificación. Este está en otro distrito. Pico aquí. Y te aparece otro dato. Entonces, cada vez que vas picando uno de los datos, va apareciéndote la información que tiene cada uno de estos datos añadida. Fíjate. ¿Qué cosa estás viendo aquí? Información gráfica. ¿Y qué estás viendo aquí? La tabla. La información tabular. Entonces, cada uno de esos archivos shape tiene esa información añadida. Y se comportan de esa manera. Tienen información gráfica e información tabular. Esto es gráfico y esta es su información tabular. Claro que, de repente, esta información tabular no se entiende muy bien porque está dispuesta de esta forma. De repente, es mucho más sencilla si la veo directamente en una tabla. Que es lo que vamos a ver a continuación. A ver, le voy a... Vamos a cerrar esta ventana. Y vamos a picar por aquí. En provincias. Provincias Asunción. ¿No? Y me sale un solo dato. Claro, esta es toda la provincia. Me voy a colocar aquí en poblados. ¿No? Me coloco aquí en distritos. Me coloco aquí en distritos. Y me aparecen estos distritos. Ya que está la identificación encendida, fíjate, nos hemos colocado aquí a distritos. Ya que estamos acá, pico la herramienta identificación y pico este distrito. Y me sale la tabla de ese distrito. ¿No? Información gráfica e información tabular. Ahora, esos dos datos directamente están añadidos dentro de nuestros archivos del tipo Shape. Aquí, ¿cómo sé yo que esta es información gráfica? Mira. Esta es tu información gráfica. Pica aquí la flecha que apunta hacia abajo. Y vas a ver su tabla. Vamos a su tabla. Y me aparece ahí la tabla. Aquí abajo, te dice gráfica. Picas. Y vamos a Table. La información tabular. Y te aparece la información tabular. El nombre de cada distrito. La capital. Y etc. Los datos añadidos o adicionales. Vamos a analizar algunos. Si pico acá, distritos, una sola tabla. Un solo dato en la tabla. Si pico acá en C, educativos, ahí están todos los datos de tabla. Estando en tabla, vamos picando algunos para ir viendo la información. Fíjate. Así es una tablita. Este es un archivo Shape. ¿Se entiende cómo son? ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con el Arc Catalog? Que con el Arc Catalog no solamente lo puedes visualizar. Y no solamente puedes ver la información gráfica y tabular. Sino aquí puedes crear otros archivos. Colócate acá sobre Asunción Ancash. ¿Ya estás? Botón de la derecha del mouse. ¿Listo? Dile nuevo. ¿Hay nuevo o no? ¿Sí? Pica en nuevo. Mira todo lo que puedes crear como nuevo. Puedes crear carpetas nuevas. Y cuando se creen estas carpetas ya quedan directamente conectadas. Entonces, la siguiente vez que salgas y vuelves a entrar, ahí está tu carpeta de trabajo. O sea, ya no tienes que crearla nuevamente. A ver, ¿qué más? Puedo generar Geo Database. Y los Geo Database son de dos tipos. Fíjense. Cada vez que ustedes vean un ícono de este tipo, un ícono de contenedor o de cilindro. Acuérdense, ese cilindro es un contenedor. Sirve para almacenar información. Fíjense. ¿Para qué sirve o qué cosa me representa este ícono? Una carpeta. ¿Y qué es una carpeta? ¿No? Es una especie de folder donde yo almaceno mi información. Bueno, este es un método de almacenamiento. Un método de almacenamiento es el método de carpetas. Y otro método de almacenamiento de nuestra información es el método de las Geo Database. Ahora, ¿cuál es uno de los iniciales? El folder. ¿Cuál es uno de los métodos, digamos, que me permiten manejar mi información centralizada y que me permiten que varios usuarios puedan hacer consultas a esta base de datos? El método de la Geo Database. Entonces, es un método que ya no es moderno, pero es uno de los métodos que más se utiliza por las empresas o más utilizado por las empresas que necesitan no solamente tener un espacio de almacenamiento para su data o su información, sino también necesitan que sea consultada y no solamente consultada, sino que pueda ser alimentada por diferentes usuarios. Entonces, el método de la Geo Database es el método que utilizan todas las empresas que manejan información de este tipo e información con base de datos que son muy grandes o muy robustas. Entonces, así es como debemos nosotros trabajar. Fíjense, no está incluido dentro del SILAUS la generación de estos archivos, pero les voy a mostrar cómo se crean rapidito para que vean ustedes cómo se puede hacer un archivo del tipo Shape y un archivo del tipo Geo Database. Y la siguiente clase vamos añadiendo un poquito más para poder tener más información. Al final, toda esta información nos va a ayudar a que podamos nosotros definir cómo voy a trabajar, qué me conviene, llevarme un USB con 200 archivos del tipo Shape o tener un solo archivo de Geo Database con toda la información centralizada. ¿Qué conviene más? Entonces, al final de este nivel vamos a ver o vamos a poder definir o decidir con cuál de los datos voy a trabajar. Y así, si quieren ustedes mandar o presentar algún tipo de proyecto, ustedes pueden saber cuál es el método que les conviene para manejar la información. ¿Ya? Entonces, listo. Entonces, fíjense acá. Botón de la derecha del mouse, le decimos nuevo y vamos a crear una carpetita. Nueva carpeta. A esta carpeta le vamos a ponerle nombre, ejemplo. Ya está. Sea mayúscula o minúscula, como ustedes quieran. Ejemplo. Listo. ¿Ya estamos? ¿Listo? Ahí está. Carpeta. Ejemplo. Esta carpeta directamente está conectada. Ahora, si tú dices, ¿y puedo mover esta carpeta? Sí, mira. Picas y funciona como el explorador, ¿no? Te la puedes llevar donde tú quieras. Aquí, la puedes llevar para abajo. Voy a darle escape para que no se mueva de su sitio. Ya, pícala y la arrastras. Botón de la derecha del mouse. En ejemplo, te vas a nuevo. Y fíjate qué otras cosas puedes crear. Puedes crear aquí los archivos shape para almacenar tu información. Entonces, ¿qué haces? Entonces, creas tu archivo shape o creas tu archivo de geodatabase. Si lo generas como una geodatabase, vamos a tener o vamos a poder generar archivos que pueden ser manejados con access o con la extensión de SQL. Entonces, consigo alguien que meta los datos en una tabla de access y después yo la puedo restituir y poder ver mi información gráfica. Entonces, en este caso, piquen acá porque vamos a hacer un ejemplo de archivo del tipo shape. Shed file. Picamos ahí. Ya, botón de la derecha. Nuevo archivo. Shed file. Ya está. A ver, vamos a crear postes. Postes. Ya está. Listo. Poster. Ya. Y los postes, ¿qué tipo de datos son? Y aquí está. Tipo de feature. O sea, tipo de dato que vas a anexar. Tu data va a ser de punto, polilínea, polígono, multipoint o multipatch, te dice. En este caso es punto. Y vamos a ver qué cosa es un multipoint y qué cosa es un multipatch. Mire, el multipoint es una malla de puntos tridimensional. Y si yo uno esos puntos que forman una malla tridimensional, se genera una malla 3D. Eso es un multipatch. El multipoint es solamente una nube de puntos en 3D y el multipatch es una estructura malla tridimensional. Ya está. ¿Qué más necesito? Ya sé que los postes son ubicación de puntos. Cada poste va a tener una coordenada. ¿Qué más necesito? Necesito darle una referencia espacial a cada uno de mis datos. Entonces, aquí me dice que tengo que ingresarle un sistema de coordenadas. Entonces, como no tenemos un sistema de coordenadas añadido, vámonos aquí a Edit. Edit. Vámonos a Edit. Edit. Ya está. Edit. Listo. Y ahora me dice Perú Geographic. Acá me dice Geographic Correnal System. Estas son coordenadas geográficas y estas son coordenadas UTM. Coordenadas geográficas y coordenadas UTM. En este caso, yo sé que los postes están ubicados en Asunción. Y Asunción, ¿en qué sistema de referencia está ubicado? Vamos a ver. Fíjense. Vamos a trabajar, o aquí hay dos métodos de trabajo. O trabajamos con coordenadas geográficas o trabajamos con coordenadas UTM. Vamos a trabajar con coordenadas UTM. Vamos por acá. Project Correnal System. Ya está. Vamos más abajo. UTM. Vamos más abajo. Y vamos a buscar WGS 1984. ¿Ya está? ¿Ya está? A ver. Fíjense. Aquí. Project Correnal System. Bajo UTM. Bajo WGS 1984. ¿Ya está? Listo. Ahora me dice sur o norte. Hemisferio, sur. Picamos ahí. Y aparecen todas las zonas con su proyección. Ahora, específicamente Asunción-Ancash, ¿a qué zona pertenece? Aquí tenemos, fíjate acá. Tenemos las diferentes zonas. Y aquí están las tres zonas. Aquí están las tres zonas. 17, 18 y 19. El Perú está dividido en estas tres zonas geográficas. 17, 18 y 19. Si no saben en qué zonas podemos estar, fíjense aquí. Aparte de tener el archivo de íconos, tengo un archivo que dice zonas Perú. Ahí está. Zonas Perú. Y ahí está. Zona 17, 18 y 19. ¿Dónde está Ancash? 17, 18 y 19. Tiene dos zonas, ¿no es cierto? Tiene dos zonas. Entonces hay que especificar a dónde está. Fíjense. Si no se acuerdan dónde puede estar o en qué zona puede estar, ya podemos ubicar directamente. Claro, hay otras cartografías donde está ubicado por distritos. Entonces es mucho más específico. Entonces yo tendría que buscar la cartografía de Ancash para saber exactamente por dónde está pasando. En este caso está ubicado en la zona 18. ¿Ya está? Está ubicado en la zona 18. Entonces nos colocamos aquí. Colócate sobre BWGS 1984 UTM zona 18. Y colócalo aquí en favoritos. Para que la siguiente vez ya no tengamos que entrar a buscarla. Si no solamente la señalemos. Favoritos. ¿Listo? Y le digo aceptar. Y ya se cargó el sistema de referencia. El sistema de referencia donde se encuentra. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cargó? Ya está. Listo. Entonces ahora le dices OK. Dale OK. Entonces ya creamos nuestro archivo de shape de postes. ¿No? Del tipo puntos. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí? Fíjate. Si quiero saber si estaba en la 18. Botón de la derecha del mouse. Y dale properties. Propiedades. Properties. ¿No? Me dice general. Y en general yo tengo el dato del nombre y el alias. Y aquí tengo XY Cordinal System. Picamos. Y ahí nos dice qué sistema de referencia espacial es el que estaba utilizando. Entonces está bien. Hemos escogido correctamente. Entonces si no lo hubiéramos escogido correctamente podemos entrar y lo podemos variar. Listo. Damos aceptar. Y ahí está. Entonces ya tenemos postes. ¿Listo? Por ejemplo, en el trabajo que ustedes hacen, ¿qué tipo de datos son los que manejan ustedes? Puntos. ¿Puntos de qué tipo? Buzones, por ejemplo. ¿No es cierto? Conexiones de agua. Y también son puntos. Alcantarillado. También son. Ya. Vamos a crear entonces. ¿Perdón? También polígonos. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se manejan a nivel de Lima? Sí. Lima y Callao. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Minimicemos Perú provincias. Colócate aquí en Folder Connection. Botón de la derecha del mouse. Vamos a decir conectar folder. Conectar folder. ¿Listo? Y vamos a conectar. Vamos a conectar de la carpeta que nosotros estamos usando para nuestro trabajo. Ocinermin. Vamos a conectar Ocinermin. Está en la misma carpeta donde encontraste, en la misma ubicación, donde encontraste Perú provincias. Pero ahora Ocinermin. Pica Ocinermin. Dale a aceptar. Ya está. Y en Ocinermin. Voy a encontrar planos. A ver. Planos. Si pico aquí en planos. ¿Ves? Se desagregó. Planos. Pico el más que aparece adelante. Y voy a encontrar mis archivos. Fíjate. Tengo entidades públicas, que es del tipo punto. Límite departamental. Límite departamental tipo 1 y departamental tipo 2. ¿No? Ahorita vamos a ver qué cosas son o de qué se tratan. Tengo el límite censal, las manzanas, las calles, el Perú y zona censal 2005. Vamos a ver de qué se trata. A ver. Colóquense en límite censal 2005. El que tiene formato SHP. Mirá. Me aparece puntos. Ahí está. Puntitos. Cada punto ya sabes cómo lo puedes visualizar. Identify. Picas. Y ahí te dice, ¿no? Qué tipo de dato estás picando. Listo. Ya lo sé. Ahora vamos a límite censal. Entonces, ahí te aparecen los distritos. ¿Sí? Ya. Vamos a manzanas. Y ahí aparecen las manzanas, las manzanas de Lima. ¿No? Me puedo ir acercando y puedo ver las manzanas. Si yo pico alguna de las manzanas con Identify, me va a decir, es un polígono y tiene VGEO y tiene código de zona y código de manzana. Y me aparece la información. Pero adicionalmente, cada manzana tiene, ¿qué cosa? Su área y su perímetro que yo las puedo obtener. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Cómo podemos visualizar nuestra data? Ya está. A ver. Fíjense. Vamos a colocar una carpetita más acá. Botón de la derecha. Aquí en Ocinermin. Dile nuevo y genera una carpeta. Una carpeta nueva. Ejemplo. Nuestra carpetita se llama Ejemplos. A ver. Me coloco en Ocinermin. Botón de la derecha del mouse. Nuevo. Folder. Carpeta. Y cuando te diga cómo se va a llamar, le pones el nombre Ejemplo. Me coloco aquí. Botón de la derecha del mouse. Nuevo. Y vamos a crear un archivo del tipo Shape. Ya está. A ver. Conexiones de agua. Entonces, vamos a poner conexiones con agua. Conexión. Le pongo con agua. Ya está. El feature es punto. Con guión bajo agua. El feature es punto. Como estamos en Lima. 18 Sur. Como estamos en Lima. 18 Sur. Ya hemos seleccionado el tipo de unidad que tenemos. Ok. Y ya tenemos ahí con agua. Ahora, a mí me interesaría saber qué cosa contiene en el previo la información gráfica. Dale acá a previo. Estando en Información Geográfica. Y me doy cuenta que no tiene nada. ¿Sí? No tiene nada. ¿Lo ven? Ya está. A ver, colócate en tablas. En tablas tiene estos tres datos. El fin es la numeración de creación. El shape. Ahí te va a aparecer el tipo de shape que estás usando. Punto. Polígono o polígono o polilínea. Y el ID es la numeración editable. Por ejemplo. De repente. Si yo creo un dato aquí. Se va a crear con el fin cero. Porque la primera posición de creación es cero. El shape va a ser de punto. Y el ID yo le puedo decir que no empiecen cero sino que empiecen uno. O que empiecen cinco. O que empiecen diez. O que empiecen cincuenta. El ID es la numeración editable. El fin es la numeración de creación de cada uno de los datos. Sí. Este de acá tú no lo puedes editar. O sea, por ejemplo. Si creas el primero. ¿No? Y por casualidad ese lo creaste mal, lo eliminas. La siguiente vez que crees otro, ¿en qué numeración se va a crear? En uno. La correlativa. Si por ahí creaste la cien, la eliminaste. La siguiente que crees el otro, se creará como ciento uno. Como la correlativa siguiente. O sea, quiere decir que esta te va contando todas las que tú vas creando desde el inicio. Hasta la última que acabas de crear. En cambio, esta te permite ponerle una numeración. Que es la editable. Pues la que tú quieras darle. De repente quieres que la primera sea uno. La siguiente sea diez. La siguiente sea veinte. La siguiente sea treinta. De repente por algún motivo lo puedes hacer en ID. En cambio, en fin. No. Este es automático. A ver. En el caso de las conexiones de agua. ¿Qué propiedad lleva? O sea, cuando ves la tablita de conexión de agua, ¿qué campos de propiedades lleva? Entonces, aquí tenemos un dato. A este de acá, a este dato de aquí, se le llama campo de propiedades. Este campo de propiedad va a ser un dato de búsqueda. Luego, me va a servir, cuando yo analice la tabla, me va a servir para hacer un filtrado, para hacer una búsqueda específica de datos. Entonces, la pregunta es, seguramente esta conexión de agua necesita que yo le ponga algunos campos de propiedades adicionales. Vamos a crearle un campo de propiedad y vamos a ponerle unos datos. A ver. Nos colocamos aquí. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ver cómo creamos un campo de propiedad. Ya. Picamos y le decimos ad fill. Vamos a añadir un campo de propiedades. Añadimos un campo nuevo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Piedad. Piquemos ahí. Ad fill. Listo. A ver. Ya está. Suministro. ¿Listo? Ya está. Suministro. Ahora me dice, el dato de suministro, ¿qué tipo de dato es? Le ponemos en name, suministro. Y aquí, elegimos el tipo de dato que se va a crear. A ver. Acá te dice, short integer, valor entero corto, valor numérico entero largo. Este es short, valor entero corto numérico, valor entero largo, long. Este flow te dice que es valor en decimales. Fíjate, valor en decimales corto quiere decir hasta cuatro decimales. Este double es valor en decimales largo hasta ocho decimales de precisión. Luego sigue un valor de texto y luego sigue un valor de fecha. Entonces, en base a eso, dime, el valor de suministro, ¿cuál puede ser? ¿Es como texto? A ver, dime más o menos qué valor de suministro se puede colocar. Se maneja como texto. Ya está. Listo. Entonces, le ponemos texto. No sé. Texto. Listo. Listo. Y aquí me dice longitud. Ese valor de suministro, ¿cuántos caracteres máximo puede tener? Siete. Entonces, siempre siete. No hay forma de que en el futuro crezca. Ya. Vamos a ponerle ocho. Ya. Pongámosle ocho. Listo. Pongámosle ocho. O podría yo ponerle diez, que no hay ningún problema si le pongo diez. Listo. Y le doy ok. A ver. Ocho o diez, si quieren. Ok. Ya está. Listo. Y ya creamos un dato para el almacenamiento de los suministros. A ver. Otro. Dentro de este mismo dato de puntos. Piquemos aquí. Opciones de tabla. Add field. Listo. A ver. Otro dato. ¿Cuánto? Dirección. Dirección. Ya está. Dirección. Texto. Ya está. Cincuenta. Ok. Listo. ¿Ya estamos? Sí. Ya. Uno más. Uno más. Uno más. Distrito. Texto. ¿Ya? Y fíjense. Aquí vamos a indicar algo. Por ahora, nuestros datos van a ser manualmente ingresados. Pero cuando se trabaja con este tipo de datos, deberíamos trabajar con una categoría que se llama dominio. Significa lo siguiente. Que yo no voy a poder, el usuario no tiene el chance de escribir distrito, Juan Carlos. No, no tiene el chance de escribir eso. El usuario cuando pica, le aparecen solamente las opciones de los distritos que existen en Lima. Eso se llama dominio. Entonces, yo puedo crear, aparte del ingreso de datos, puedo crear categorías para el ingreso de datos. O sea, puedo crear dominio. ¿El dominio qué cosa es? Son datos preestablecidos que el usuario puede escoger. Por ejemplo, en el caso de suministro, vamos a suponer que existen solamente ocho datos de suministro. Entonces, yo podría tener esas categorías de ocho datos de suministro solamente para escoger esos. Y si escojo la categoría número uno, esa se puede abrir en dos subcategorías. Ya está. Entonces, restrinjo a que el que ingresa datos no vaya a cometer errores. Entonces, se puede comenzar a filtrar de esa manera también. Por este, en este ejemplo solamente vamos a ingresar los datos. ¿Listo? Dale ok. Distrito, sí, vamos a ponerle unos 30 caracteres. Ya está. Listo. Y ya tenemos, y ya tenemos un shape del tipo puntos. ¿Se entiende cómo va? Estos shapes, si tú quieres eliminar alguno, lo picas, botón de la derecha, y puedes eliminar directamente un field. ¿Ya está? ¿Se entiende cómo se manejan los archivos del tipo shape? ¿Sí? Así se crean los archivos del tipo shape. Fíjate cómo lo vamos a añadir. Colócate sobre con agua, aquí, con agua, ¿ya? Y pícale dos veces. ¿Ya está? Propiedades del archivo shape. Si te vas a general, puedes cambiarle el nombre. A ver, ¿se puede cambiar el nombre o no? ¿Sí? No, el nombre no se puede cambiar. Lo que puedo ponerle es un alias. ¿No? Para poder reconocerlo. Le puedo cambiar esa propiedad. ¿Sí? Ya está. Vamos a sistema de coordenadas. Puedo cambiar el sistema de coordenadas. Vamos al campo field. Ahí está. Vamos a ver. En vez de distrito. A ver, fíjate. Vamos a ver su propiedad. Distrito. Y le pongo distritos. ¿Se puede? ¿Sí? Directamente desde acá no. Pero desde las propiedades de shape sí puedo hacer modificaciones. Pero una vez que ya ingresemos datos, hay que tener cuidado. Los campos no se pueden editar. Mira. Me pongo en distritos. Le pongo texto. Y en vez de 30 le puedo poner 40. ¿Sí? Pero una vez que ya tengas datos ingresados, por el momento sí lo puedes hacer. Pero una vez que ya tengas datos ingresados en tu tabla, ya estas tablas no se pueden modificar. Así que hay que tener cuidado. Aquí ahorita puedes eliminar la que quieras y modificarla. Pero una vez que ya estés ingresando datos, ya no se pueden hacer modificaciones. Ya hay que tener cuidado con eso. Y de hecho vamos a ver cómo le ingreso un dato para que vean ustedes cómo es que el dato comienza a crearse. ¿Listos hasta acá? ¿Sí? Ya está. Le damos a aceptar. Ya está. Listo. Aplicas y aceptar. Mira. Tengo un archivo del tipo Shape. Yo aquí desde el Arc Catalog veo solo un archivo. No veo más. Veo solamente uno. Ahora, me dice que los archivos del tipo Shape están compuestos por tres extensiones. Son tres archivos los que están añadidos acá. Aquí. Aquí me dice cuáles son los archivos. Extensiones. Fíjate acá. Me dice que los archivos del tipo Shape pueden contener todos estos extensiones o todos estos archivos añadidos. Un archivo del tipo Shape está compuesto por la extensión SHP, la extensión SHX y la extensión DBF. Quiere decir que un archivo del tipo Shape, cuando tú lo ves, ves la información gráfica. Y gráfica es SHP. Ves la información tabular y tabular es la base de datos. Y ves la extensión SHX. ¿Qué cosa es la extensión SHX? Es la extensión de los índices. Quiere decir que internamente este archivo conecta toda su información entre la información gráfica y la información tabular. ¿Quién hace eso? El archivo SHX. Ahora, si en el Arc Catalog yo solamente veo uno, mira, me voy a ir a mi explorador de archivos. Y desde aquí, fíjate, voy a entrar a buscar Ocinermin. Ejemplo. Y fíjate, con agua, ¿qué cosa tiene? Con agua tiene. A ver, acá voy a extenderlo un poquito. Con agua tiene varias extensiones. No solamente tiene la extensión que yo estoy visualizando o que he visualizado hace un momento. Fíjate, tiene la extensión SHX. Esa es esta. Tiene la extensión de SHP. Esa es esta. Tiene la extensión de base de datos. Esa es esta. A ver, y díganme ustedes, ¿y cuál es esta extensión? PRJ. Proyección. ¿Qué proyección, qué sistema de referencia espacial le pusieron a su archivo con agua? UTM 18SUR, ¿no es cierto? Bueno, eso se almacenó aquí. O sea, cada uno de los datos que yo le vaya anexando a mi archivo va generándose como una extensión nueva dentro del archivo. Entonces, cuando tú te vayas y te lleves la información, asegúrate de llevarte toda la carpeta. Si no, por ejemplo, me voy a meter a cualquier otro archivo. A ver, me voy a planos. Me voy a plano y mira. Entidades públicas tiene todo esto. Entidades públicas. Ahí está. Tiene archivo de extensión SHP, extensión SHX, extensión de base de datos y tiene otras extensiones. Mira, PRJ, que es el archivo de extensión de proyección y tiene otras extensiones. Las extensiones que van apareciendo, ¿cómo aparecen? Si conectas un archivo con otro, van apareciendo nuevas extensiones. Si generas una tabla nueva, van apareciendo otras extensiones. Entonces, a medida que vayas cargando o vayas trabajando a un archivo SHP, le van a ir apareciendo nuevas extensiones. Entonces, puedes tú bloquear un archivo o se bloquea cuando ya se realizan ciertos procedimientos. Entonces, fíjate. Estoy dejando aquí un archivo. Es un archivo de foto con las extensiones que puedes tú encontrar. Los datos que ustedes están creando, cada uno de estos campos para su tabla, es un campo de atributo. Y cada uno de estos campos de atributo le va a servir a ustedes para hacer una consulta. Tú puedes buscar por código de suministro. Tú puedes buscar por dirección de usuario. O puedes buscar por distrito, distrito de conexión. Entonces, para eso sirve. Si yo me voy, por ejemplo, a plano, y en plano, a ver, vámonos a plano. Dejé en un momento este ejemplo con agua y vayan a plano. Si me voy a plano y me voy, por ejemplo, a manzanas, veo la información gráfica. Pero no me interesa la información gráfica. A mí me interesa la información tabular. Vamos a la información tabular. Table. Tablas. Mira lo que tiene. La tabla tiene el fin, que es el código de creación. El shape, que es el tipo de dato. Claro, en este caso, el polígono es el que estamos utilizando. El tipo de dato vectorial que se está utilizando. El UDG o el código de zona. ¿Qué le faltaría aquí a estas manzanas? El distrito. ¿No es cierto? El distrito al que pertenece. Entonces, yo le puedo añadir el distrito. Claro, no se me ocurriría añadirlo manualmente. A mí se me ocurriría cruzar las manzanas con los distritos. Y de ese cruce, generar un campo nuevo que lo ponga en esta tabla para que inmediatamente, luego de haberlo cruzado, en esta tabla me aparezca, al costado de cada una de las manzanas, a qué distrito pertenece. Entonces, eso lo vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? Para poder ir incrementando la base de datos. De repente, esta base de datos la puedo, de repente, si tengo información del INEI, puedo, de familias o de número de integrantes de familia, los puedo ir incrementando también. Entonces, vamos a ver cómo se genera el dato que nosotros necesitamos. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Miren, ya que tenemos la data y que ya sabemos cómo crear un nuevo dato para almacenar información, vamos a comenzar a editar este dato. Ahora, nos vamos aquí. Esto se llama ARMAP. Nuestro ARMAP me va a servir o nos va a servir para poder hacer ediciones. ARMAP, ahí está. Los proyectos los generamos en ARMAP. El Arc Catalog es nuestro editor de archivos, nuestro explorador de archivos, el que permite que podamos editar nuestros archivos. Cuando necesites tú ingresar información, el archivo lo creas en ARMAP. Perdón, en Arc Catalog. Y cuando quieras, ingresar información en el ARMAP. ¿Ya? Así trabajas. Ahora, si la pregunta fuera que desde el ARMAP no se puede hacer eso, sí se puede hacer, pero son rutinas más largas. Tienes que entrar al ARToolbox, que son tu caja de herramientas, y es mucho más largo el procedimiento. Pero desde aquí han visto que es bastante fácil, bastante sencillo hacerlo. ¿Ya? Entonces, así lo trabajamos. Piquen acá en el ARMAP, ingresamos, ya está. Y mientras está abriendo el ARMAP, apaguen el Arc Catalog. Apaguen el Arc Catalog. Ahora, si la pregunta fuera, ¿y qué pasa si yo necesito, mientras estoy trabajando en el ARMAP, ir al Arc Catalog para ir ingresando información dentro de mi tabla? A ver, que aparezca el ARMAP y lo vemos. Cuando ingresas al ARMAP, te aparece esta ventana. ¿Sí? Este es un launch de ingreso directo a tu información. Quiere decir que si tienes 20 proyectos ya hechos, los 20 deben aparecer aquí en esta tablita. Los 20 deberían aparecer aquí, ¿no? Todos los que tienes deberían aparecer aquí como acceso directo. Pero como yo no tengo ninguno, cierren esta ventana y maximicen la hoja. Maximicen la hoja. Ahí, ¿qué haces? Aquí. Ahora quiero entrar al ARMAP. Acá. Ahí entra. Una vez que te trato, cierra eso. No lo necesito. Tiene un máximo. Trateamos. Acá me dice. Los proyectos que yo hago, van a aparecer aquí cuando lo crean. Pero como no tengo ninguno, cierro la ventana. Maximicen la ventana. Ahí está. Les va a aparecer una barra de ARMUS. Cierren. Cierren esta barra. Cierren. Sí. Cierren la barra. No la necesitamos por el momento. Fíjense. Esta es la ventana de edición de proyectos del ARMAP. En este caso, es uno de los módulos del ARGIS. Vamos a reconocer ciertas partes del entorno. Primero. Esta es nuestra ventana gráfica. Todo lo que sea la información gráfica y cómo se edita gráficamente, se ve desde aquí. Ventana gráfica. Si quieres ver tu información de layer, aquí. Esto, a esta ventana, se le llama TOC. Tabla de contenido. Todos esos archivos shape que acabas de crear, los vas a cargar a la tabla de contenido. Para poder realizar las ediciones que quieras. Entonces, ¿dónde puedes enlazar archivos? En el TOC. ¿Dónde puedes comenzar a desglosar los archivos para ver información específica? En el TOC. Todo lo haces en el TOC. Y lo que tú hagas en el TOC, se va a refrescar aquí. Aquí se va a visualizar. Lo que tú hagas en el TOC, aquí se ve. Entonces, así lo trabajamos. Ahora, si la pregunta fuera, ¿y qué pasa si se me va el TOC? A ver, piquen aquí la X para eliminar el TOC. ¿Ya está? ¿Se apagó? Listo. Vámonos aquí. Windows. Y ahí está. TOC, tabla de contenido. ¿Ya está? Listo. Ahora, otra pregunta que suelen hacer es, ¿y qué pasa si yo sé que el Arcadalog lo utilizo para generar o administrar mis archivos? ¿Qué pasa si desde acá lo necesito? ¿Tengo que abrirle de nuevo? Bueno, tienes un launch de acceso directo, tienes un ícono de acceso directo que lo puedes utilizar. O las versiones nuevas del Arcadalog ya generan un utilitario de Arcadalog cargado directamente en el Arcadalog. Si picas aquí, donde dice Arcadalog, vas a ver el Arcadalog como una ventanita resumen. Y si quieres saber lo que tienes incluido o anexado, aquí está. Mira, folder conectados. Y ahí te aparece la información que tienes conectada. ¿Lo ves? A ver. Ábranlo. Piquen acá donde dice Arcadalog. Y en el Arcadalog, ya, en el Arcadalog, piquen la opción o la carpeta Folder Connection para ver las carpetas que tengo conectadas. ¿Listo? Ya. Piquen aquí el más delante de Ocinermin. Ya está. Piquen el más delante de Ocinermin. ¿Listos? Vámonos a plano, 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 plano. Y en el plano vamos a incluir nuestras manzanitas. A ver, pica acá donde dice manzana, pica acá donde dice manzana, pica y arrastralo hasta tu ventana. Y lo sueltas. Aquí en el Arcadalog, busco o sinermin, el más, se despliega todo. Despliego el plano y dentro busco manzanas. Lo pico, lo arrastro y lo suelto. ¿Ya está? Ya. Una vez que lo inserten, van a ver que su TOC, su tabla de contenido, comienza a tener un dato cargado. A este dato se le llama LEYER. A ese dato se le llama LEYER. ¿Ya? Entonces, a esto se le llama TOC. A esto se le llama TOC, tabla de contenido. Contenido, al dato específico con el que vamos a trabajar, se le llama LEYER. Y a este título que ves aquí en la parte de arriba, a este título que ves tú aquí en la parte de arriba, se le llama DATA FRAME. DATA FRAME. Entonces, la tabla de contenido maneja proyectos. ¿Qué cosa es un proyecto? Un DATA FRAME. Y en el DATA FRAME, ¿qué cosas se manejan? Se manejan LEYER. Los LEYER ya son los elementos de trabajo, los archivos de trabajo o la data de trabajo con la que vamos a armar nuestro proyecto. Y el LEYER puntual es el DATA FRAME, es el nombre del proyecto. Por ejemplo, en su caso, vamos a ponerle un nombrecito. Colócate aquí donde dice LEYER. Pícalo una vez más. Y permite editar. Vamos a ponerle. Clase 1. Listo. Clase 1. Tengo mi proyecto clase 1. Tengo mi proyecto clase 1. ¿Ya está? ¿Se pudo? Me coloco aquí donde dice LEYER. Lo pico y le cambio el nombre. Así, mira. ¿Sí? Ahora, si te complica un poquito cambiarle el nombre así porque no se puede, pícale dos veces. Pícale dos veces al nombre que aparece acá. Te van a aparecer las propiedades del DATA FRAME. Y en las propiedades del DATA FRAME vas a tener GENERAL y ahí le puedes cambiar directamente el nombre. Para que sea más sencillo. ¿No? Ahí está. Ahora, otra cosa. Este DATA FRAME, este DATA FRAME es tu proyecto. Ya esta DATA FRAME es la carpetita que almacena tu proyecto. Entonces, ¿qué cosa me interesa saber de este proyecto? Me interesa si mi proyecto tiene un sistema de coordenadas añadido. ¿Por qué? Porque si yo no le añado un sistema de referencia, toda la data que yo extraiga de este proyecto no va a tener un sistema de referencia. Y si no tiene un sistema de referencia, bueno, luego los datos que salgan tampoco lo van a tener. Entonces, no se van a poder ubicar espacialmente sobre una cartografía. Entonces, es necesario que todo tenga un sistema de referencia. Colócate aquí, pícalo y fíjate si tiene un sistema añadido. ¿No? ¿Te das cuenta? Ahí está. Tiene un sistema añadido. ¿Se entiende esto? Listo. Ya está. Entonces, ya vamos a ver algunas otras ediciones. Le damos Aceptar. Entonces, fíjate. Tenemos un DataFrame que puede ser editable en su nombre. Tenemos Layer, que son los elementos con los que se van a trabajar. Tenemos el TOC, que es la tabla de contenido. ¿No? Ahora, ¿para qué hacen la... O para qué se comenta que podemos cambiarle el nombre al DataFrame? Fíjense acá. Piquen aquí donde dice Insert. Puedo insertar un nuevo DataFrame. Puedo tener, de repente, si tu proyecto se divide en etapas, un DataFrame, etapa 1. Siguiente DataFrame, sobre la misma cartografía, etapa 2. Otro DataFrame, tercera etapa de tu proyecto, sobre la misma cartografía, la etapa 3. Y puedes prender y apagar cada uno de estos DataFrame para poder, de repente, estás haciendo una exposición. Entonces, cargas tu GIS y comienzas a mostrar la etapa 1, apagas la etapa 1, pasas a la etapa 2 o vas complementando. Y vas armando tu exposición hasta tener todo tu proyecto. Y mostrar todo tu proyecto. ¿No? Entonces, para eso sirve el poder añadir más DataFrame. Yo voy a añadir uno más aquí. Ya está, nuevo DataFrame. A este nuevo DataFrame le puedo poner otro nombre. Le pico dos veces y me dice, general, ¿cómo se va a llamar? Ya, en mi caso, lo voy a eliminar para no tener que utilizarlo. Porque siempre que yo pique acá, va a querer pasarme a esta base de datos. Entonces, para evitar ese proceso, lo voy a remover. Y por el momento me quedo solamente con esto. ¿Listo? Ya está. Entonces, vamos a ubicarnos en una zona. Acérquense a este mapa. Acérquense más, 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 más. Ya estamos por aquí. ¿Listo? Ahora, nos acercamos solamente al mapa, a cualquier zona. A ver, yo me voy a acercar por acá. Ya está. Listo, por ahí. A ver, ¿cuál es el problema de haber jalado solamente las manzanas? Como he ampliado mi plano, no sé en qué zona estoy. No sabemos en qué zona estamos. Vámonos aquí al Arcadaloc. Y vamos a insertar límites en sal. Pica límites en sal y arrastra y suelta. A ver, a ver, a ver. Mira. Pica límites en sal y arrastra y suelta. ¿Cuál es el que estás añadiendo? El shape, ¿no? El shape. El otro archivo tiene extensión L-Y-R. Es un archivo de layer. Es un archivo de layer. Sé todavía no lo estamos manejando. Ya luego vamos a ver para qué sirve el archivo de layer. ¿Listo? ¿Sí? Ya está. Ya lo tenemos hasta aquí. Fíjense. Ya está. Ahora, me doy cuenta que mi límite en sal se puso encima o sobre mis manzanas. Mira lo que puedo hacer. Estos son layer. Quiere decir por este ícono que es una hojita puesta sobre otra. Entonces, yo puedo picar límites en sal aquí de mi TOC, de mi tabla de contenido. Pico este layer y lo mando debajo. Ahí está. Entonces, puedo comenzar a ordenar la información dentro de mi TOC. Lo que yo quiera ver primero, lo que quiera ver después y lo que venga encima. ¿Se entiende cómo va? Ya está. Ahora, comienzo a notar otro problema. A ver, me voy a alejar un poquito. A ver, pónganse más o menos ahí. ¿Pueden distinguir ustedes los distritos? No distingo los distritos. Empezando porque si yo me doy cuenta aquí, el borde es gris y el borde es gris. Entonces, no distingo nada. Colócate aquí, en la parte gráfica del layer. ¿Listo? Vamos a hacer, fíjate, este es el fondo de color. Si no quieres que tenga fondo de color, picas acá y le dices no color, sin color. Si quieres, que no tenga color. ¿Ya? Listo. Si quieres que la línea sea más gruesa, acá. Espesor de línea. De línea exterior. Vamos a ponerlo en... Entonces, está bien. Y ahí es bien gruesa. Y aquí es cambiarle el color a esa línea. Le voy a ponerme aquí y yo voy a escoger este color. ¿No? Ese color se va a ver de todas maneras. Ya igual ustedes pueden escoger cualquier otro color, que no sea un gris. Pero de repente no se ve mucho. Ahora, si quieres cambiarle la nomenclatura a esa línea, acá lo puedes hacer. ¿No? ¿Ya está? O fondos también. Dale OK. Y ahí está. ¿No? Ahí está. Ahora, si no se notan muy bien, es por este motivo. Cuando te acercas, ya comienzan a notarse mejor. Solamente que, como mi fondo está detrás, bueno, está cubierto, ¿no? Se ha tapado. Pero para que se vean mejor, voy a hacer esto. Fíjate. A ver. Para que mi límite sensual pueda resaltar, me voy a colocar en el fondo de manzanas. Me voy a colocar aquí en el fondo de manzanas. Y le voy a decir sin color. No color. Y lo voy a dejar así. ¿Cómo está? Sin color. Uno de repente. O cero cuatro está bien. Y el fondo de repente, a ver, azul. Listo. Le doy OK. Y ahí está. Ahora sí, se resalta. Se resalta y se ve mejor mi límite sensual. ¿No? Si no lo ves bien, ya sabes, vuelves a entrar. Ya. No quiero que sean azules. Quiero que sean rojas. Ya está, rojas. Quiero que sean verdes. Verdes. Ya tú le cambias ahí el color que quieras. Entonces, comienzas a ver que están resaltando y cambiando. ¿Se entiende cómo va? Entonces, yo puedo cambiarle la nomenclatura a mis colores. ¿No? Mi leyenda la puedo variar. Ya estamos. Ya. A ver. Me voy a acercar a una zona. Me acerco por aquí. Me acerco por ahí. Ya. A ver. Fíjate. Fíjense acá. Si yo les muestro esta zona. Esta de aquí. Bien. Yo lo voy a remarcar. Aquí. Aquí. Esta zona de acá. Bueno. Y ahí no me salió muy bien. Ya. Esta zona de acá. ¿Qué zona es? Es el centro de Lima. ¿No es cierto? Claro. Es Lima. ¿No? Es Lima. Pero no hay ningún mensaje que me diga que es Lima o sí. ¿No? Por ningún lado veo que dice que es Lima. Vamos a encenderle el letrerito para que esto lo puedan practicar. Colócate acá sobre el límite sensal y pícale dos veces sobre el límite sensal. Colócate acá sobre el límite sensal y pícale dos veces. Si no, también puedes hacer esto. Botón de la derecha del mouse. Properties. Aquí abajo dice Properties. Propiedades. Y sale la ventana de propiedades. En la ventana de propiedades nos vamos a los letreros. Label. Letreros. Ya está. Letreros. ¿Listo? Y en los letreros le voy a decir que se enciendan estos dos datos. Este dato. Este dato de aquí. Igual al final recuerden que estoy grabando un video y que van a poder llevarse este video si quieren ahora o si no les voy a mandar el link de este video para que lo puedan ver. ¿Ya estamos? Enciende el dato. Esta opción te indica que el dato interno que tienes en la tabla lo vas a visualizar. Ya. Lo selecciono. Y ahora te dice que lo que voy a mostrar es el ubigeo. ¿Te interesa ver el ubigeo? Si de repente tú trabajaras con ese dato, claro que sí. Pero si yo no sé qué cosa significa ese dato, entonces me interesa mejor verlo por nombre. Entonces, Label Feature in this Layer. Label Feature lo que hace es muestra el dato interno del campo, el campo que tú escojas y lo va a mostrar. ¿Qué nombre o qué dato? Nombre. Dale ok o dale aceptar y ahí está. Ajá. Si era Lima, si era Breña, si era Magdalena Nueva, si era Carmen de la Levo de Reynoso, etc. Ahí están los datos. ¿Listo? Otro dato. Nombre de las calles. Piquemos acá donde... A nuestra aplicación Arcadalogue. Nombre de calles. Pica en nombre de calles. Pica en nombre de calles. Arrastra y suelta. Nombre de calles. Suelta. Listo. Y te apareció el nombre de calles. ¿Ves? Ahí está. Nombre de calles. Pero el nombre de calles no se ve. Se ve solamente como información de línea. Y eso es porque el letrero de nombre de calles está apagado. ¿Cómo hemos entendido el letrero de nombre de manzana? Me coloco sobre el nombre de calle y le pico dos veces. ¿No? ¿Dónde vamos? Leivos. Letreros. Luego. Claro. Aquí donde dice que la información de layer se va a mostrar. Enciende. Y acá le dices. Texto. Acá hay un solo dato. Texto. Aceptar. Y ahí están los nombres de calles. ¿No? Pero no solamente aparecen los nombres de calles. También aparecen estas líneas que indican que esa es la calle. ¿Necesito ver esas líneas o no? No necesito ver esas líneas. Colócate aquí. Aquí, aquí, aquí. Sobre la línea. Pícale dos veces sobre la línea. Y le dices a la línea no color, sin color. A la línea le digo sin color. ¿Ok? Y ya está. ¿No? Ahí está. Entonces aparece mi información. La que yo necesito para trabajar. Claro que esta todavía hay que trabajarla un poco más. Pero ya está cargada la información que necesito. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acercarnos a alguna zona. A cualquier zona. Yo me voy a acercar, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a un distrito. Vamos a acercar a un distrito. A ver, un distrito por acá. Este pequeñito de por acá. Este de acá es Lince. Ya está. Me voy a acercar acá al distrito de Lince. ¿Ya? Me acerco acá al distrito de Lince. Es este. Y vamos a comenzar a añadir otro dato. Arcadalock. Buscamos nuestro ejemplo con agua. Pícalo y arrastralo. Y lo suelta. Si quieres acá, si quieres acá, es lo mismo. Y de repente no nos es sencillo ubicarnos de esta forma. Acuérdate que aquí tienes un control de escalas. De repente la idea sería ponernos en... En 3.000. ¿No? O vamos a ponernos en... En 1.500. Ya está. En 1.500. Ahí está. Aquí ponle directamente 1.500. ¿Listo? ¿Ya está? Ya. Miren acá. Yo sé que con agua tiene una tabla. Botón de la derecha en con agua. Ya está. Y dile Open Attribute Table. Ábrele la tabla. Colócate aquí en la data con agua. Botón de la derecha del mouse. ¿No? Y dile Open Attribute Table. Vas a ver los datos que tiene. Mira. De aquí la puedo mover. Y de aquí puedo hacer que crezca. Ahí están los datos. Suministro, dirección, distrito. ¿Sí? Ya está. Ciérrenlo. Ciérrenlo. Fíjate. Con agua está abajo. Y eso es un problema porque no voy a ver el dato. Entonces la idea es pica y ponlo encima. Ya está. Pícalo y ponlo encima. Ahora, si no se están viendo las manzanas. Fíjate. En mi caso, yo las he apagado. Y es porque aquí se pueden prender y apagar. Mira. Prendo manzanas. Apago manzanas. Ya está. Apago límites en sal. Apago nombre de calles. Entonces, no solamente en el TOC puedes visualizarlo, sino también puedes prender y apagar las que no quieras ver. ¿Se entiende hasta aquí? Listo. Ahora, yo sé que ese con agua o conexión de agua va por cada una de las casas. ¿No es cierto? ¿No? De los predios. Pero en este caso, pondremos un, dos, tres, por acá nada más. Ya. Fíjense aquí. Lo vamos a hacer de esta manera. Para poder ver cómo se añade un dato. Colócate aquí sobre con agua. Botón de la derecha del mouse. Derecha, derecha, derecha. Nos vamos a ir a esta ventana. Ya. O en esta ventana desplegable nos vamos a Edit Feature. Y nos vamos a Start Editing. Start Editing. ¿Listo? Start Editing. Lo que acabamos de hacer es abrir la base de datos para ser editada. En este momento hay que tener bastante cuidado porque así como la base de datos se puede o va a recibir información, también podemos eliminar datos de esta base de datos. Y tengan cuidado porque si no nos damos cuenta, cerramos nuestra base de datos y vamos a perder información. Así que hay que tener cuidado con la base de datos. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Ya está. Fíjate. Si quieres añadir un dato en tu base de datos, haces esto. Pica de esta tabla. De esta tabla. Pica con agua. Ya está. Y de construcción o de herramientas de construcción. De herramientas de construcción. Pica punto. Construir un punto. Construir un punto. Construir un punto. ¿Ya está? Construir un punto. ¿Listo? Ya. Construir un punto. Cuando picas en construir un punto, te aseguro que va a aparecer esto. Un puntito y la flecha. ¿Sí? Ya está. Un punto y la flecha. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando te vas acercando, va a comenzar a marcar puntos. ¿No? Y esos puntos lo va a marcar porque hay una herramienta que se llama OSNAP y está prendida. El OSNAP o SNAP lo que hace es comenzar a capturar puntos específicos. Comienza a capturar el punto final, el punto medio, un punto sobre la línea. Comienza a capturarte puntos. ¿Sí? ¿Lo ves? Cuando te mueve, ves que está comenzando a capturar los puntos. Entonces, la idea por el momento es, a ver, si te acercas, por ejemplo, a una manzana, ¿ves que te captura los puntos sobre una línea o no? ¿Sí? Listo. Vamos a poner un puntito acá. Uno. Colóquense por acá. Un puntito sobre la manzana. Uno. ¿Ya está? Uno solo. ¿Lo ven? A ver, colócate aquí donde dice con agua, botón de la derecha del mouse, y dile Open Attribute Table. Ya se añadió un dato. ¿Ya tienes un dato? ¿Lo ves? ¿Ya? A ver, vamos a ponerle aquí suministro. A ver, dime qué suministro podría ser. O un código cualquiera, más o menos. A ver, 3599. 757. Listo. Ya está. Es un número telefónico, creo. Ya. Ya está. Ponemos el número de suministro. Le damos Enter. Y ahora le ponemos la dirección. Ya. Póngale una dirección cualquiera y el distrito. Ya. Yo voy a poner Girón. No recuerdo qué calle es esta, pero vamos a poner Santa Rosa. Y le voy a poner numeración 156. Y le digo, esto es Lince. Listo. Ya está. Ya está. Porque yo lo tengo en Lince. ¿No? Bueno, no. A ver, vamos a ponerle el número correcto. En mi caso es Avenida José Leal, ¿no? O no, está más abajo. Girón Julio Cetello. Girón Julio Cetello. Le voy a poner el número 153. Ya. 156 Lince. Ya está. Ya ubiqué el primero. Lo dejo aquí y ubico el segundo. Ya está. ¿No? Si no te salió correctamente, picas acá. Que te aparezca en Cian, marcado. Con colorcito. Y la flechita. Botón de la derecha. Y le dices Delete la selección. Me coloco ahí para que sea exacto. Exacto. Listo. Ahora sí. Ya está. Este será 359 9 7 6 7. Ya está. Girón Julio Cetello. Número 157. Listo, ¿no? O 158. París. Lince. Ya está. Voy a crear otro. A ver. Uno más acá. Ya. Fíjate que el fin va poniendo su numeración. Pero en el ID yo le doy numeración personalizada. Le digo tú eres 1. Tú eres 2. Tú eres 3. Y esta será 3, 5, 9. Ya está. Dijeron. Lince. Lince. Voy a parar. Lincón. Tres significa el líquido. Gracias. ¿Ya está? Tres puntitos. Suficiente con eso. ¿Listo? No, lo que pasa... A ver. Mira, ya he puesto el número de suministro, el número de adicción, el número de distrito. Ya, pero esto es... ¿Qué tipo de shape es? Punto. Y si es un punto... Si es un punto, ¿qué necesito obtener de ese punto? Su coordenada. Entonces, hay que añadirle la coordenada y que se ubique también dentro de la tabla. ¿Sí? Fíjense acá. Llegamos hasta acá. Ya la tabla la voy a cerrar por el momento. Ahora sí, la pregunta es, ¿se puede crear un campo? Sí puedes crear un campo. Si tú picas aquí la flechita que apunta hacia abajo, puedes crear o adicionar un field. ¿Lo puedes hacer o no? No, no lo puedes hacer. Y no lo puedes hacer porque no está... Fíjate, porque está abierta la tabla para edición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es grabarla. Cerramos. Creamos el campo y luego la podemos abrir para volver a hacer ediciones. Entonces, se hace esto. Picamos aquí en esta ventanita editor. Pica en la ventanita editor. Le dices salvar. Ya está. Y le dices stop. Porque si tú le dices stop de frente, de repente no grabas ningún punto. Así que primero graba y luego sales y cerrando la base de datos. ¿Salió? Sí, ya está. A ver, vamos. Ahora sí hay adicionar un campo o no. Adiciona un campo. Como quieres una coordenada, como quieres una coordenada, el campo va a ser... Fíjate. Yo sé que las coordenadas escriben x, y. Pero en este caso, nosotros lo vamos a poner como un campo para x y un campo para y. Y ahí Larguis se encarga de juntar esos dos datos dentro de una coordenada. Entonces, primero será x. Primero será x. Ya está. Y vamos a comentar cuál puedes usar. Ya cerraste tu tabla, ¿no? Ya, te digo por aquí. Aquí, bien. Ya, ya grabaste. Ya, ya te cerrarí. Sí, sí, te grabaste. Ah, despido. Ahí está. ¿Listo? A ver. 3.000. 3.000. ¿Cómo es eso? Sí. Sí, a ver. ¿Cuál es el 3.000? No, no. Es. Es que vería. 3.000. 1, 2, 3. Calenta. Vamos a añadir un punto. ¿Qué es el que hay en el 880? ¿Y aquí hay un agua? ¿Dónde? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿Ay? ¿A la derecha? Gracias. 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 La es la fila. Vamos al editor. Aquí al editor. Dile salvar. Vuelve a entrar y dile stop. Stop. Ahora filho. Ven si lo voy a crear. A de der F. Le vamos a crear X. Escribí ahí X. Y fíjate, este dato te dice que puede ser entero corto, entero largo, float, double text y date. En el caso de coordenadas vas a usar tu double. En el caso de distancias o áreas vas a utilizar float. Float utiliza un valor en decimales con una distancia de decimales corta, hasta cuatro decimales. Y double utiliza ocho decimales de precisión. Entonces, se suele hacer de esta manera. Cuando se traten de distancias y áreas, float. Cuando se trate de coordenadas por un tema de precisión, double. Entonces, como esta va a ser una coordenada, double. Le escogemos aquí, double. Y le damos por ahora, ok. Haz lo mismo y crea ye. Haz lo mismo y crea ye. Pico, add fill, ye y double. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Sí? Ya, fíjense acá. Colóquense sobre el X. Colóquense sobre el X. X, X, X. Botón de la derecha sobre el X. ¿Listo? Cálculo, geometría. Cálculo, geometría. Botón de la derecha. Cálculo, geometría. Dile, sí, yes. Y aquí te dice qué dato es el que buscas, X o Y. Escogemos X. Y te dice que este X va a tener este sistema de referencia. El que tenía toda la data, se la va a poner a este dato que tú estás calculando. Lo cual está bien. Ya está. Tú puedes especificar qué unidades maneja. Le dices metro. Le dices ok. ¿Ya está? ¿Salió? A ver, siguiente. Le dices Y. Ok. Ok. ¿Listo? Ahí está. Las coordenadas en X y Y. De cada uno de los puntos. Ahora, nosotros hemos ido ubicando el punto. Y luego hemos calculado su coordenada. Pero podríamos haber tenido la tabla ya con las coordenadas. Y esas coordenadas las añadimos aquí a este plano. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego?